Ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado, fueron identificadas las víctimas que fallecieron en un accidente automovilístico ocurrido la tarde del sábado anterior sobre la autopista Siglo XXI. Los fallecidos eran vecinos de la ciudad de Apatzingán. El fatal percance se registró a la altura del kilómetro 194 del tramo carretero Las Cañas Cuatro Caminos, en las inmediaciones del poblado Los Positos, perteneciente al municipio de La Huacana. Ahora se sabe que las víctimas viajaban en un vehículo de la marca Nissan tipo Centra color verde, el cual fue impactado por un tráiler color blanco, el cual se dio a la fuga con rumbo hacia la ciudad de Morelia y posteriormente fue abandonado por su conductor en una brecha aledaña. En el lugar perdieron la vida quienes fueron identificados como Carmen M. de 50 años de edad y Luis David O. de 25 años, ambos originarios del municipio de Apatzingán, mientras que los lesionados son Iginio A. de 20 años de edad, Karime M. de 20 años y Regina O. de 7 meses, los cuales fueron auxiliados y posteriormente trasladados por ambulancias de rescate y salvamento a la ciudad de Uruapan. Sobre el lamentable suceso, el personal de la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones respectivas para lograr su esclarecimiento, informó Par 113, Luzma Cervantes.